Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Qué grato el poder acompañarles desde este sitio de privilegio para comunicar lo que esta noche tan grata y tan bella, una velada con el conocimiento, con la experiencia, con dos grandes profesionales que hoy van a compartir lo que saben, lo que hacen. Quiero darle la bienvenida a nuestras autoridades de Uninorte, muchas gracias por la confianza a quienes hoy encabezan este evento tan importante en mi persona y las demás personas que hoy nos acompañan. A los profesores y las profesoras, gracias por acompañarnos. Al resto del personal de Uninorte, los estudiantes, muchísimas gracias. Hoy es la segunda jornada de la serie de conferencias sobre las elecciones generales en Paraguay 2023, organizada por las carreras de periodismo y de derecho de la Universidad del Norte. Como ustedes saben, la Constitución Nacional establece que unas y en unas elecciones generales, los electores eligen mediante el sufragio a los representantes para el poder ejecutivo, poder legislativo, conjuntamente con gobernadores y la Junta Departamental cada cinco años. En esta ocasión, la cita electoral está marcada para este domingo 30 de abril, estamos solo a unos días de esta fecha histórica. El acontecimiento electoral es de suma importancia para la democracia, por lo que la participación es considerada trascendental. Para que los electores puedan participar de una manera responsable, es preciso que cuenten con la información adecuada y a la vez considerar los escenarios en los que se realizan las elecciones, estas elecciones. Y en ese contexto se ha considerado muy relevante organizar estas jornadas que se están concretando en el marco del programa de extensión universitaria de las mencionadas carreras. Y qué gusto para mí, hoy como maestro de ceremonia, presentar a quienes nos acompañan y van a compartir su conocimiento y experiencia. Hoy nos acompañan, de nuevo, la periodista y analista política Estela Ruiz Díaz, a quienes hoy, desde ustedes, van a darle el reconocimiento porque es una mujer talentosa de años de experiencia y la escuchamos en Radio Monumental, la vemos en Telefuturo, escribe para Última Hora y es un gusto tenerla aquí. Bienvenida Estela. Y en representación de la justicia electoral, escucharemos a Federico Agüero, el excoordinador general del organismo electoral. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de pasar a los temas del día, cabe apuntar que hace dos semanas hemos abordado los temas financiamiento político y el escenario político y el papel de los medios periodísticos. El interesante debate de aquella ocasión hoy nos lleva a ahondar aquellos aspectos. Y entro ya en el detalle. Fuerzas políticas y las perspectivas electorales y boca de urna y delitos electorales serán los temas que plantearemos hoy en el análisis. Primeramente, vamos a escuchar al señor Federico Agüero sobre los aspectos legislativos electorales, posteriormente a la señora Estela Ruiz Díaz, quien va a presentar el tema escenario político previo a las elecciones. Para arrancar la segunda jornada de la serie Elecciones Generales en Paraguay 2023, queremos mencionar que la modalidad será esta. Nuestros expositores tendrán un espacio de 20 a 25 minutos para su exposición y tras las dos conferencias, abriremos un espacio de preguntas para quienes deseen consultar algo. Ahora sí, le invitamos a que arranquemos en esta jornada y a los protagonistas escuchemos. Según el programa, damos la bienvenida y lo escuchamos en el espacio indicado al señor Federico Agüero. Bienvenido nuevamente. Hola. Bueno, antes de empezar, yo me siento un poco más cómodo caminando y hablando, así que les pido un poco de disculpas por eso. Primero que nada, antes de hablar de nuestro tema, nosotros tenemos que entender que el fuero electoral es un fuero totalmente especializado. Es ahí donde nosotros arrancamos y tenemos que hablar en materia muy específica porque la materia electoral tiene unos ejes transversales. ¿Por qué decimos eso? Nosotros vamos a ver a continuación en un pequeño material que yo traje, más o menos dura unos 20 minutos, unos 25 minutos de presentación. Es un poco tedioso hablar de los delictos electorales porque, ¿cuáles son los delictos electorales que nosotros conocemos actualmente? Y la mayoría de las personas siempre llega a la justicia electoral o llega con denuncias hacia la justicia electoral sobre temas de propaganda, sobre temas de fraudes, pero sin embargo no saben especificar qué tipo de fraude. o directamente hablan sobre la aplicación de multas, que es ahora el eje central de lo que se va a vivir el 30 de abril próximo para las elecciones de las autoridades. Bueno, en este punto nosotros tenemos que hablar directamente de dos cuestiones, delitos y faltas electorales, porque no son lo mismo. Nosotros tenemos que hablar sobre las infracciones en el ámbito del Paraguay. Y aquí tenemos primeramente el delito electoral. Esto se enmarca en dos principios, dos marcos normativos, por eso hablamos de la transversabilidad de esto. Y ahí tenemos que los delitos electorales están dentro de lo que es el código electoral y el código penal. Esto, quienes son competentes para investigar y ahí es donde se presta mucha confusión para la justicia electoral, por sobre todo. ¿Por qué? Porque el artículo 338 del código electoral y el artículo 83 de la ley 635 habla específicamente que son los fiscales penales los que tienen que hacer la investigación. Y acá hay una gran diferencia. ¿Quiénes son los que tienen que sancionar? Son los jueces penales, no así los jueces en el ámbito electoral. Ahora, pasemos un poco a las faltas. Si bien la falta no es tan grave como el delito, no es menos importante. ¿Cuáles son y quiénes son los competentes para investigar los fiscales electorales? Artículo 18. Y van a ver ahí una pequeña igualdad con los jueces. En este sentido, nosotros tenemos que mejorar nuestra ley electoral. En ese sentido, porque también los jueces son aquellos que pueden llegar a llevar a cabo la investigación sobre las faltas electorales. ¿Y por qué digo que tenemos que tratar de mejorar un poquitito? Porque, a ver, volvió, ahí está. Aplican las sanciones los mismos jueces electorales. O sea, competencia en sí para la aplicación de las faltas electorales justamente es, son competentes para intervenir los fiscales, los jueces y ellos mismos son los que aplican las sanciones. Son faltas neramente administrativas. Ya lo vamos a ver. Primero tenemos que distinguir bien que es un delito. Y el delito en sí es una conducta... No sé si... Ahí estamos. No sé qué está pasando en otra proyección. Ahí. Bueno. No importa. Lo que nosotros tenemos que entender bien es hacer la diferenciación entre el delito y el delito electoral. Un delito es aquella acción u omisión que tiene reflejado en la ley penal una sanción. Sin embargo, el delito electoral es una conducta de acción u omisión que pone en peligro el adecuado desarrollo o función electoral. Y sobre todo se basa en un fundamento muy amplio que es cuando va en contra de las características del voto. ¿Y cuáles son esas características? Se preguntan ustedes. Y ahí nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 118, lo tenemos muy bien definidos. Tiene que ser igual, libre, universal, directo, secreto. Esas son las características del voto. Y cuando va en contra de eso, nosotros estamos en presencia de un delito electoral. Eso es lo que la democracia debe proteger. Las características del voto. Y así también las características del sufragio que no es lo mismo que emitir el voto. Que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el delito y la falta electoral? Y ahí está el rango de aplicación. El rango de aplicación entre la falta y el delito electoral, nosotros vemos que en uno se va directamente al fuero penal. Y el otro es competencia exclusiva en el sentido estricto de la justicia electoral a través de los jueces electorales. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Ahora, en el marco normativo nosotros tenemos que hablar del 275 al 280 en el código penal, los delitos electorales. Como así también del 315 al 330 en el código electoral. ¿En dónde nosotros encontramos esto? Encontramos directamente en el 338 y lo pongo eso al comienzo porque de ahí nosotros entendemos a dónde vamos. Primero, el 338 habla de los procesos delitos electorales que tienen que ser necesariamente sustanciados en la jurisdicción penal. ¿Y qué es lo que nos hace derivar eso? El artículo 83 de la ley 635 que expresamente dice los delitos electorales previstos en las leyes electorales serán de competencia de la justicia penal. Ahora, vamos a hablar un poco de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos que ver siempre, y a mí me gusta mucho hablar de esto en las clases, nosotros tenemos que conocer de dónde sale todo esto, por qué tenemos este rango de aplicación. Y la Constitución Nacional nos habla expresamente en el 117, dice, los ciudadanos sin distinción de sexo tienen derecho a participar de asuntos públicos. Y esto lo voy a explicar más adelante cuando nosotros veamos qué equiparación tienen los miembros de mesa, los apoderados, los veedores. Por eso, me tomé el atrevimiento de traer directamente la participación de asuntos públicos para todos los ciudadanos. el 118, y comienzo siempre esta premisa, ¿por qué? Porque de acá derivan muchas, muchas cuestiones que nosotros vamos a ver hoy. El 118, dice, ¿el sufragio qué es? Es un derecho, deber, y función pública del elector. Y de este solo renglón se derivan muchos, muchos principios. Ejemplo, la palabra deber es de ahí donde se quita la obligación en el Código Electoral. Es un deber de todo ciudadano de ir a votar. Por eso, en el Código Electoral se establece una sanción para aquel ciudadano que no concurre el día de la votación para emitir su voto. Ahora, vamos a ver nosotros la parte que nos importa y habla, constituye la base del régimen democrático representativo y se funda. Y acá vemos las características del voto. En el voto universal, libre, directo, igual y secreto. No obstante, le agrega otro condimento que dice que el escrutinio inclusive tiene que ser público y fiscalizado en un sistema de representación proporcional. Eso, si atenta cualquier hecho, acción omisión en contra esta base constitucional y nosotros nos vemos adelante de un delito electoral. Por eso, me gusta señalar la base de todo esto. Ahora, vamos a ver nosotros un poco la composición para que entiendan un poco de dónde nosotros también sacamos el tema de nuestras autoridades. Y aquí vemos el 273, el 274 y el 275. Habla primero que nada, el 273 habla de la competencia y ustedes pueden ver que habla en esta parte habla de la dirección, supervisión y vigilancia de los actos y cuestiones que derivan de elecciones generales, departamentales y municipales. Pero al decir eso también nos da competencia sobre todo acto electivo que se lleve inclusivo dentro de las organizaciones intermedias. O sea, el ámbito de aplicación siempre va a ser sobre o donde haya una elección. Ahora, la justicia electoral está directamente integrada por un tribunal superior, por los tribunales electorales, por los juzgados y la fiscalía. Este artículo tiene dos connotaciones. Uno es jurisdiccional y el otro es administrativo. ¿Por qué decimos eso? Porque dice por los demás organismos a definirse en la ley, lo cual determinará su organización y sus funciones. Y ahí nosotros tenemos la dualidad de la justicia electoral. Es un órgano tanto administrativo como un órgano jurisdiccional. Porque le tenemos al registro inclusive creado por ley donde hacen trámites administrativos. Ustedes dicen ¿por qué nosotros tenemos tanto registro electoral a nivel país? ¿Y de qué depende? Directamente dependen de la dirección general de registro electoral. Y eso hace que nosotros tengamos un padrón altamente depurado con una alta confiabilidad inclusive una certificación a nivel internacional. Nosotros en Latinoamérica somos orgullosos de tener nuestro padrón electoral de la mejor manera. Ahora, vemos nosotros un poco para entender quién es la máxima autoridad son los tres miembros quienes serán elegidos y removidos de la forma igual que la Corte Suprema de Justicia. la única el único recurso que tienen las decisiones del tribunal o contra las decisiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral es la acción de inconstitucionalidad y cómo debe ser tratado directamente por un procedimiento sumarísimo dice la Constitución. Bueno, una vez entendiendo todo esto nosotros tenemos que analizar justamente dónde lo que están los delitos electorales y los delitos electorales se encuentran tanto en el Código Electoral como en la Ley 1160 que establece el Código Penal y aquí nosotros vemos una serie de articulados que a título personal tengo que decir con el procedimiento nuevo que nosotros tenemos estos artículos deberían ser objeto de estudio porque existen diversos procedimientos que ya no son tenidos en cuenta si no son ya por la potestad que tiene el órgano superior tiene que reglamentar elección tras elección y sería mucho más fácil tener una ley para poder reglamentar ciertos procesos dentro del ámbito electoral aquí por ejemplo impedimento de elecciones el que con violencia o mediante amenaza de violación impidiera o perturbar una elección o la constatación de su resultado y ahí nosotros tenemos que hacernos la pregunta no tendría que ser mucho más específico si yo le pregunto a ustedes y digo violencia mediante amenaza o violencia impidiera o perturbar a una elección ¿desde dónde va una elección? ¿solamente el día de la elección? esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos las elecciones van desde el momento del llamado a elecciones que hace la justicia electoral a través del tribunal superior de justicia electoral que inclusive nuestra resolución de llamado para esta elección ustedes saben de qué año es del 2021 imagínense todo el proceso que ocurrió para poder llegar al 30 de abril del 2023 cuántos procesos pasaron en donde se tuvo en cuenta esto para poder sobre proteger al proceso dentro de lo que llamamos el calendario electoral en la justicia electoral nosotros tenemos y para el conocimiento usted es la resolución por la cual se llama elecciones es la resolución 108 del 2021 que sufrió algunas modificaciones en el camino ahora tenemos el falseamiento de las elecciones ya tenemos el que votara sin estar habilitado o de otra manera produjer un resultado falso de una elección o falsear al resultado será castigado una pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa bueno aquí nosotros tenemos que aclarar algo y voy a ser muy específico las sanciones son bastante fuertes en el ámbito electoral porque justamente porque nosotros protegemos un derecho humano inalienable que es el ejercicio del sufragio del ciudadano esto está reconocido inclusive dentro del pacto de San José de Costa Rica o sea el alcance que tiene la justicia electoral pareciera decir ah no elecciones otra vez no el alcance que tiene esto es sumamente profundo ahora pasamos nosotros un poco a esto a estos dos para no alargar tanto la charla que son temas de debate bastante comunes en el ámbito electoral que es el engaño al elector y el soborno al elector esto primero que nada el engaño al elector dice que mediante el engaño lograra que otro en el acto de votar errara sobre el sentido del voto o no votara o votara inválidamente será castigado con una pena privativa de libertad hasta dos años o multa ahora yo le hago la consulta a todos ustedes votaron ya ustedes en papeletas se acuerdan de las papeletas en ese sentido si marcábamos mal el voto se anulaba pero hoy en día es muy difícil que ocurra eso por la utilización de las máquinas ahora me preguntan ¿se pueden usar todavía las papeletas? si se pueden usar la ley de desbloqueo solamente autoriza la utilización del procedimiento electoral en sí para candidaturas plurinominales eso estamos obligados a utilizarlo ejemplo claro la gobernación de Guairá hace poco candidatura única no se utilizó ningún tipo de máquina la erogación era menor para el Estado entonces se decidió la utilización de papeletas para esa candidatura porque era una candidatura nominal la del gobernador ahora para las candidaturas plurinominales si se utiliza el sistema actual de desbloqueo y la implementación de las máquinas de votación estamos exigidos por ley ahora les pregunto eso en la máquina de votación acaso no tenemos si marcamos erradamente antes de finalizar el proceso de votación no tenemos una palabrita que dice modificar si en la papeleta marcábamos mal y bueno lo sentimos o marcábamos en forma indebida estábamos fritos también estas cuestiones deben ser de un profundo análisis pero eso ya no depende de la justicia electoral porque esto está enmarcado dentro de lo que es el código penal pero nosotros tenemos que dar una opinión acertada sobre eso ahora el soborno al elector el que ofreciera prometiera u otorgara una dádiva u otra ventaja a otro para que no votara o siere en un sentido determinado será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa dice y qué para lo que quiere decir eso qué es lo que es la dádiva imagínense el alcance de esa palabra cualquier cosa en sentido común si yo te ofrezco una flor para que votes por mi señora o para que votes por mi candidato no es una dádiva si yo te ofrezco 10 mil guaraníes es algo irrisorio un 10 mil con 10 mil guaraníes nadie hace nada es una macanada como dicen los jóvenes pero es una dádiva claro que sí entonces el alcance de este artículo es fantástico porque protege en todos los sentidos sobre cualquier influencia que se pueda dar a favor o en contra de los candidatos y en la voluntad propia del elector es fantástico este artículo porque lo protege de esa manera ahora esto es del código electoral donde hablamos de infracciones penales porque me gusta hablar en forma de revés porque aquí nosotros entendemos mucho a los efectos de la responsabilidad penal el código electoral dice que todos los ciudadanos que desempeñen funciones electorales tales como miembros de mesa veedores apoderados de los partidos movimientos políticos de alianza que han equiparado a los funcionarios públicos ahora entienden por qué les dije vamos a hablar primero al revés todos los que estén cumpliendo una función enmarcada en esto y ustedes por qué digo que nosotros tenemos que estudiar y actualizar por ejemplo el código electoral por una simple razón hoy en día nosotros tenemos agentes electorales bastante nuevos por la implementación de la tecnología cuáles son los CTX los coordinadores local los agentes TREP los soportes técnicos los acopiadores son funcionarios de la justicia electoral pero no deberían de estar enmarcados dentro de esto cumplen una función decisiva dentro del proceso electoral pero se rigen bajo normas administrativas de la justicia electoral salen sus funciones bajo una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que es el órgano competente para reglamentar en cuestiones electorales ahora la ley penal habla del que falsea documentos pero en dónde está establecido cuáles son los documentos y acá nosotros tenemos en el 313 actas padrones protestas impugnaciones tienen la calidad de instrumento público y aquel aquel o aquella persona que violase ese precepto está hablando de una producción inmediata de documento de contenido público falso y va a ser sancionado de conformidad a la legislación penal ya no a la legislación electoral vamos nosotros un poco más adelante y vemos acá tenemos algo demasiado fantástico el 314 ¿qué dice? los delitos electorales no son escarcelables ¿qué quiere decir eso? se van a tener que ir adentro no hay ninguna otra posibilidad y aparte de eso es fantástico porque en algunos incisos que vamos a ver a continuación los delitos electorales inclusive dice aparte de irte adentro vas a tener tanto de multa no dice como el código penal será sancionada con una pena privativa de libertad o multa no acá dice con una multa y encima tiene una triple acción que es la prohibición de ser electo o elegido en algunos casos ahora acá tenemos primero que nada el funcionario público que deliberadamente para favorecer a un determinado partido o movimiento incurra en el falseamiento de datos en la formación del registro cívico permanente será posible una pena privativa de 5 años más una multa equivalente a cuando 100 jornales y otra vez ser electo o elegible por 6 años díganme si una norma del proceso penal tiene esa triple sanción primero le matamos mandándole preso segundo lo multamos hay una sanción económica y por último le quitamos lo más preciado que puede tener una persona la capacidad de elegir o ser electo tiene una triple funcionalidad esta norma imagínense y esto directamente va a aquellos funcionarios designados para la utilización del registro de ciudadanos al registro cívico permanente no al padrón no confundamos eso el padrón y el registro son dos cuestiones muy diferentes ahora el funcionario que destruye el registro también tiene la misma pena o sea no solamente debemos cuidar la formación de la documentación sino también protegerla en ambos sentidos nosotros tenemos que ver eso después vemos el que incurriera en algunos de los hechos que a continuación vamos a ver directamente van a perder van a tener 300 jornales mínimos más una inhabilitación por tres años ¿cuáles son? y lo vamos a hacer un poco más rápido el que violare gravemente de cualquier manera la formalidad establecida en el presente código ahí estamos hablando de la constitución de las mesas receptoras votación escrutinio o no extendir a las actas prescriptas injustificadamente o se negar a recibir protestas de los veedores yo no sé si ustedes participaron en algún momento participaron de la conformación de mesas en el acto electivo a las 5 de la mañana se dice preséntense a los locales de votación se tienen que presentar ante el miembro de la junta cívica o el delegado de la junta cívica se acreditan ante ellos y se da apertura a la mesa pero siempre hay lugares donde se tarda ese es el común denominador ¿verdad? ¿y qué dice acá? primero que nada tenemos que velar por la conformación de miembros de mesa que la mesa esté instalada ¿y por qué? ¿por qué habla justamente de esto? porque todo el mundo dice no, la justicia electoral no, la justicia no la justicia electoral delega por ley por constitución a los miembros de mesa receptora de votos el día de la votación que el proceso sea llevado por ciudadanos por eso la importancia de los miembros de mesa ellos son la máxima autoridad del local una vez constituida la mesa y solamente ellos pueden tomar una decisión sobre el proceso electoral que está ocurriendo en su mesa ya sea prohibirle a alguien votar que a alguien le acompañe para la votación menciono esto porque vamos a hablar de esto porque es un tema bastante común que nos dicen pero ¿cómo él le va a acompañar adentro? no pero de su confianza siempre escuchan eso y había sido no era tanto así pero vamos a ver esto ahora el que deliberadamente altere la fecha al lugar y hora establecido para el acto electoral imagínense la confusión si el miembro de la junta cívica dice no no teníamos que votar acá vamos a votar acá a dos cuadras ellos pueden hacer eso no porque la ley electoral establece quienes pueden y quienes designan los locales de votación ellos solamente pueden proponer quienes son bajo resolución sale eso la resolución lo hacen los jueces electorales a propuesta de la junta cívica ahora ellos pueden comunicar que nos reúnen los requisitos lo pueden hacer ellos pueden cambiar la fecha o lugar y hora no nos lo pueden hacer los jueces electorales se abocan a la resolución del tribunal superior de justicia electoral para designar la hora exacta y el local el local de votación ya por ley de la ley 635 es algo administrativo que tienen los jueces electorales bajo su potestad ahora el que deliberadamente admite el voto de electores cuyo nombre no figure en el padrón de la mesa a menos que sean los mencionados en el artículo 118 tiene que ser pero tengo que hacer la salvedad que esto está en la ley misma está establecida de esta manera es un error de tipeo que tiene la ley porque este artículo si llegan a buscar no tiene ni siquiera numerales bueno ¿cuál es expresamente esto? y hay una particularidad que nosotros vamos a implementar en estas elecciones que justamente es la justicia electoral lo que hizo fue quitarle del padrón a las personas con mayor a 100 años eso es una implementación nueva ¿por qué? porque la obligación del voto es hasta los 75 años luego ya uno no tiene esa obligación sin embargo nunca se denunció el fallecimiento de una persona no se actualizó y previendo eso la justicia electoral le quita del padrón pero lo deja dentro del padrón de mesa de ayuda ¿qué va a pasar? si yo tengo una abuelita o un abuelito que tiene 100 años o más y quiere irse a votar no vamos a hacer cenar su derecho ¿cómo? el procedimiento va a ser lo siguiente van a ir se van a acreditar en la mesa de ayuda le van a indicar en qué mesa le corresponde y van a tener una casilla especial que dice voto para mayores de 100 años eso es algo nuevo pero en esa casilla también van a estar lo que dice este artículo los veedores y apoderados en la última mesa porque ellos no a lo mejor van a figurar dentro del padrón de esa mesa pero tienen la posibilidad de votar ahí ahora a ver les prometo que una sola vez estoy apretando y pasa 10 veces a ver vamos aquí bueno aquí tenemos nosotros sufrirá una pena de 1 a 3 años de penitenciaría más una multa equivalente a 200 jornales como siempre digo ustedes van viendo aquí que las sanciones no son nada débiles son demasiado persuasivas son es como para que las personas no quieran luego cometer ningún tipo de hecho punible en contra del procedimiento electoral y aquí vemos las personas que inscribieran el registro cívico permanente fraudulentamente ya sea por no gozar del derecho del sufragio o por hallarse inhabilitadas y ahí nosotros vemos quién es lo que puede ser las personas interdictas las personas que tienen cumplimiento de una sentencia judicial las que estén cumpliendo una sentencia de inhabilitación por ejemplo toda persona que en una misma elección votara más de una vez ya sea en la misma mesa o en otra de distintos distritos y ahí siempre me preguntan a mí doctor esperan un ratito ahí que dices la misma elección y te hago una pregunta en las internas pero es la misma elección esa es una pregunta muy discutida yo de una postura institucional tengo que decir que esto no se puede hacer en las internas porque persigue un mismo fin ¿cuál es? de tener una oferta electoral ya sea para en caso de ser municipales para las intendencias y las juntas y en este caso que nos trae para las presidenciales senadorías diputaciones y juntas gubernamentales entonces si persigue el mismo fin es la misma elección pero también tengo que traer por un fin didáctico tengo que darle a ustedes a conocer la postura disidente que dice que no es la misma elección ¿por qué? porque no es el mismo órgano o autoridad que llama a esa elección que son los tribunales electorales partidarios que son diferentes en ese sentido ahora acá no hay tutía ¿por qué? porque el único que llama a elección ¿quién es? el Tribunal Superior de Justicia Electoral por ley acá si una persona viene en Asunción y vota y luego se va fraudulentamente a votar en San Lorenzo y bueno es la misma elección acá no hay discusión y sí esto es lo que le espera ahora los que detuvieron impidieron o estorbaban el cumplimiento de las misiones de los mensajeros correo o agente encargado de la conducción de actas pliegos o cualquier otra documentación de autoridades electorales es como una experiencia anecdótica voy a contar que hay compañeros que se atrincheraron en comisarías porque le querían quitar inclusive los expedientes electorales porque su candidato perdió y no pueden hacer esto y están incurriendo en esto y la fuerza pública tiene todo el derecho de protegerle a los mensajeros correos o agentes encargados de la conducción de actas que lo más importante lo más importante en una elección que son los tres primeros sobres que se dan dentro de las mesas que vienen con los expedientes electorales los expedientes electorales son los que se tienen que salvaguardar pero desde que llega a la mesa hasta que llega a su destino y ahí tenemos tres destinos el tribunal superior el tribunal electoral de la circunscripción y el juzgado electoral son tres sobres distintos y esos tres sobres tienen que ser sí o sí bien custodiados ahora en este sentido vemos y algo muy debatido siempre es serán castigados con una pena de un mes a seis meses de penitenciaría más una multa equivalente a 100 jornales imagínense todos los delitos que nosotros estamos viendo y la gente se preocupa de esto quienes realizaran actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo establecido o fuera del plazo ¿y cuáles son los plazos? 60 días contados desde dos días antes del llamado a lecciones en todos los meses y en medios masivos de comunicación 30 días es muy raro que salgan de eso de ese de ese ámbito es suficiente el tiempo sin embargo hay gente que sale de ese tiempo y plantea esto pero es comparado con lo otro que estamos viendo la pena la pena para esto es ínfima ahora a ver ya entendí lo que está pasando ya los muchachos están cambiando vamos a ponernos a este lado a ver si decime ok fantástico vamos a dejar un momento bueno esto ya vimos siguiente 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 por favor a ver quiero detenerme ahí bueno este es otro punto muy interesante también que nosotros tenemos que debatir que creo que acá la compañera va a tocar un tema más profundo voy a tomarlo solamente así a vuelo de pájaro pero no menos importante es el tema de la responsabilidad de las empresas que realizan sondeos en este sentido y vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetir que el código electoral está un poco desfasado para darle también un poquitito de favor a mi código electoral que le quiero tanto sin embargo acá dice imagínense dice los que divulgan los resultados obtenidos en tal encuesta dentro de los 15 días anteriores a la celebración de los comicios sin embargo nosotros vemos por todos lados vemos encuestas o sondeos sí o no pero en dónde ven en dónde en las redes y eso no está reglamentado me explico yo en el año 2008 había escrito una pequeña versión que dice tutela de los derechos políticos en redes sociales necesitamos una reglamentación urgente urgente sobre la tutela de los derechos políticos para proteger no solamente a los candidatos sino también a los ciudadanos porque más que uno está cansado de recibir notificaciones en su celular llamadas en su celular se puede inclusive se está planteando una invasión a la privacidad de la persona están violando mi número privado o mi información personal para llegar a mí y cómo lo hacen eso son materias de discusión que nosotros tenemos que tener justamente para poder aplicar esto a cabalidad y no solamente que quede en esto como una letra muerta porque hoy un diario quita una encuesta y va a ser sancionado sí o no sí pero si lo publica en su página web ah verdad muy diferentes ahora no solamente aquel que lo publicó es el responsable sino que directamente se van a considerar también cómplices a los directivos de los medios masivos de comunicación social utilizados para esa divulgación de datos o sea ese ese zócalo que dice netamente es responsabilidad de aquellos que emiten sus opiniones no existe en esta parte porque le hace directamente también responsable como cómplices a los directores y dueños de esas comunicadoras el administrador de campaña electoral y esto es algo muy novedoso porque se aplica muy bien para aquellos que estuvieron en la ley de financiamiento político la explicación en la ley de financiamiento político se aplica concretamente donde establece que el administrador de campaña electoral autoridad partidaria competente que con el propósito de engañar falsee manipule cualquier instrumento va a ser considerado una producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y va a ser directamente sancionado por lo que establece el 250 del código penal no la ley electoral pero ¿quién va a hacer esa derivación? hoy en día tenemos todita una unidad encargada de eso y esto tenemos que mejorar con una reglamentación siguiente ahora vamos saliendo nosotros de lo que es delitos y vamos a entrar un poco en lo que son las faltas electorales y aquí nosotros vemos que la persona designada como miembro de mesa que injustificadamente no desempeñe dicha función incurrirá en grave falta o sea pongo luego este artículo ¿por qué? porque siempre dice la gente y esto es más o menos como el jurado en Estados Unidos es una carga es una carga pública nosotros tenemos que ver que el que nos cumple tiene una sanción y cuál es la sanción debe abonar una multa de 30 a 60 jornales mínimos o sea si a mí me designan miembro de mesa o yo di mi nombre y mi consentimiento para ir a cumplir ese día como miembro de mesa debo ir no es que ¿será que me voy? no debo ir porque es una obligación es una carga pública ¿qué quiere decir que sea una carga pública? que no es remunerado tenemos que ir a cumplir nos gusta o no nos gusta ¿por qué? porque tenemos una resolución judicial del juzgado electoral donde nos designa a nosotros responsables directos del proceso electoral el día de las elecciones imagínense la importancia de los miembros de mesa son los jueces de ese día son las autoridades de ese día por eso hay una sanción aquí ellos que no vean y hay excepciones dentro de la ley pero tienen que ser directamente tienen que ser con hechos comprobados y graves para que falten a su cumplimiento del deber ahora nosotros vemos que también deben abonar una multa de 30 jornales mínimos a quien voten mediando debilitación establecida en el artículo 91 que es lo que habíamos dicho que estén interdictos que estén habilitados o que cumplan alguna sanción y en este sentido la ley tiene que ser un poco más clara porque dice los condenados y nosotros tuvimos una observación internacional en el año 2012 que los presos tienen que votar esa es la pregunta que nos hicieron deben votar y mi tesis de maestría se dedicó justamente al estudio de esto dice la tutela de los derechos políticos y la privación de libertad y ahí nosotros tenemos que hablar según nuestra legislación solamente quiénes son los que pierden los derechos civiles aquellas personas condenadas pero qué clase de condena tienen que tener firme y ejecutoriada porque no tiene que haber lugar a recursos qué quiere decir eso que la persona no tiene más necesidad de apelar y que ya se acabaron las instancias para poder recurrir entonces ahí sí ya no puedo hacer nada pero si yo estoy en primera instancia y me quiero candidatar y estoy adentro ¿puedo ser candidato? esa es la pregunta claro que puedo ocurrió ya prisión preventiva candidatos ya ocurrió y eso son cuestiones que nosotros tenemos que ver y actualizar dentro de nuestro código en cuanto a las faltas y los delitos ahora siendo secretario de un registro omitiera comunicar las inhabilitaciones esa es una obligación que le da directamente a los funcionarios del registro violen las prohibiciones establecidas de la autoridad pública en materia de utilización de altavoces que que es algo que casi ya no se usa está un poco desfasado también bueno a ver y aquí está el punto que quiero tocar y vamos a hacerlo un poco más rápido los que infringen lo dispuesto en el artículo cuarto de este código serán sancionados con una multa equivalente a medio de medio a un jornal mínimo para actividades y que es lo que dice el artículo cuarto lo que no ocurren a votar lo que no se van a votar la justicia electoral reglamento que va a ser directamente 98.000 un jornal un jornal pero acá la ley establece de medio a un jornal ahora los medios de cómo se va a aplicar eso se está viendo se tiene que reglamentar seguimos siguiente 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 ahí yo le quiero dejar con esto porque vuelvo a repetir el artículo 118 porque es la base ahí nosotros vemos directamente que el sufragio de un derecho es un deber y una función pública del elector de ahí se desprende lo que nosotros estuvimos analizando de dónde vienen los delitos por qué se protege cuál es la obligación de ir a votar y por otro lado específicamente dice cuáles son las características del voto que debemos de proteger y si no protegemos esto estamos quedándonos desvalidos ante el proceso democrático que nosotros tenemos como regla y el último la última diapositiva yo le quiero mostrar esto somos tan didácticos en la justicia electoral que hasta esto nosotros facilitamos el día de las elecciones quienes no cumplen con los discapacitados con las mujeres embarazadas con las personas que van o acuden con un infante en periodo de lactancia esas son también faltas administrativas de los miembros de mesa tenemos la ley 4260 que prohíbe el uso de aparatos que capten o transmitan imágenes o sea el uso celular dentro dentro de las urnas perdón de los cuartos oscuros y por último tenemos la prohibición de ingresar acompañado al cuarto oscuro que este no es mentira es que ay mi abuela no sabe esto señora para eso tiene la mesa de ayuda practique y vuelva porque tenemos que proteger lo máximo posible el secreto del voto lo máximo posible y la ley en el artículo 217 establece cuáles son las excepciones para ingresar acompañado bueno con eso yo quiero terminar ya me hicieron lo corta pero espero que le haya gustado esto es un tema muy apasionante nosotros lo de la justicia electoral nos apasiona muchísimo hablar del foro electoral perdón si les aburrí también pero nosotros con mucho amor hacemos lo que queremos pasamos mucho más los ratos también en la justicia electoral porque se nos tilda de mucho pero hay gente muy trabajadora y muy técnica por sobre todo que cuando hablamos de esto se nos va el tiempo te quiero pedir disculpas porque creo que me pasé un chiquitito del tiempo pero espero que le haya quedado algo y por sobre todo que le haya gustado el tema muchísimas gracias muchas gracias señor Federico Agüero por la excelente exposición y por los datos que estuvo compartiendo ahora vamos a invitar a otra gran profesional como lo es la señora Estela Ruiz Díaz periodista analista política ella va a exponer el tema escenario político previo a las elecciones Estela bienvenida un gusto verte y escucharte ¿qué tal? buenas noches muchísimas gracias por estar aquí bueno esta es la segunda jornada en la que nos encontramos ya ya lo hicimos la otra vez y en esta ocasión les quiero hablar de las fuerzas políticas y la perspectiva electoral buenas noches a las autoridades de la facultad a los alumnos y a todos los que están aquí hoy bueno no parece pero en cuatro días tenemos elecciones presidenciales se elige presidente por los siguientes cinco años y bueno y todas las autoridades que además compiten ese día 17 gobernadores 45 senadores y 80 diputados desde 1954 el partido colorado ha gobernado el paraguay con la excepción de la gestión de Fernando Lugo quien estuvo al frente del ejecutivo entre el 2008 y el 2012 y ustedes recordarán que fue depuesto en el juicio político del 2012 aunque el gobierno en sí completó el mandato con Federico Franco que era su vicepresidente que se juega realmente en esta elección que se viene cuál es la disputa principal y está en juego la alternancia o la continuidad cambio o continuidad esa es el gran la gran disputa la gran batalla del del domingo cambio de un modelo o la continuidad de un modelo que está hace más de siete décadas eso por supuesto más allá de las diferencias ideológicas que se discute muy poco en Paraguay la ANR está en el poder en dictadura y en democracia y en los 33 años de transición del post-estronismo hubo siete elecciones de los cuales ganó seis el partido colorado por eso es que la interna del partido colorado es muy fuerte porque prácticamente el que gana la interna es un potencial presidente de la república hay trece listas de candidatos presidenciales pero son dos diríamos los que polarizan el escenario estamos hablando de la ANR y de la concertación aunque en este último tramo de la campaña bastante está metiendo su cuña paraguayo cubas quien podría considerarse el candidato viral del paraguayo o sea es el candidato de las redes sociales por excelencia quien es payo cubas bueno es un dirigente que está hace mucho tiempo en el escenario ustedes recordarán fue senador no completó su mandato fue destituido y él se presenta como anarquista fascista el dictador bueno yo soy un anarquista romántico dice paraguayo cubas pero su plan de gobierno hay como mucha confusión no tiene como líneas muy claras como para decir como para encasillarlo a paraguayo cubas es inclasificable solamente podemos decirlo que es anarquista diríamos lo que está claro que él como que quiere patear el tablero y eso es lo que también le gusta a sus seguidores o sea sus seguidores también más se define en lo que se llamaría el antisistema al que ya no le convence el sistema a los que ya los partidos políticos consideran que no son la respuesta a sus necesidades pero no se ve más allá diríamos decía la otra vez un seguidor de paraguayo cubas que él representa la destrucción destruir para construir más o menos podría resumirse un poco lo que es significa paraguayo cubas es un candidato impredecible y su popularidad se basa en esa forma particular de hacer campaña con la gente va a los mercados o a la calle pero también asume riesgos con eso creo que anoche fue que se subió a un colectivo y se enojó porque dos personas le dijeron que no le iban a votar y empezó a insultarle no hay nada peor para un candidato que insultar a un elector que decide no votar por él pero bueno es un poco paraguayo cubas y porque lo menciono porque en este último tramo de la campaña se habla de un crecimiento de la predilección de los electores hacia él yo sinceramente no creo que él vaya a disputar el segundo lugar pero sí creo que es va a ser un tercer candidato que se va a ubicar en el tercer lugar y lejano también creo que el escenario está polarizado entre Santiago Peña y Efraín Alegre bueno en términos votantes somos muchos aquí en la justicia electoral según el padrón nacional somos como cuatro millones ochocientos mil y algo de votantes el voto joven es muy importante el voto de ustedes el 30% del padrón está entre 18 y 29 años y 180 mil jóvenes van a votar por primera vez siempre se tiene mucha esperanza con el voto joven hace 32 años que hago periodismo y yo sigo esperando el famoso voto joven como el voto determinante en una elección es muy difícil convencerles a ustedes para que vayan a votar pero bueno esperemos que esta vez se vayan porque es importante que los jóvenes participen más allá de a quien le voten pero es importante la participación el padrón nacional casi habla de paridad en cuanto a mujeres y varones creo que 51% hombres y 49% varones eso no se refleja en la participación política de las mujeres así que es importante también que las mujeres voten y elijan a mujeres yo por ejemplo decidí votarle a mujeres porque creo que la participación de la mujer y la participación del joven es muy importante en el escenario político va a tener va a diríamos contribuir a una nueva visión de la política ¿cuáles son las diferencias entre Santiago Peña y Efraín Alegre? creo que uno de los dos va a ser presidente de la república porque de eso hablan las encuestas hay un escenario de incertidumbre como nunca antes por ejemplo en toda la transición ganó el partido colorado en el 2008 se sentía el triunfo del lugo dos semanas antes más o menos ya se sentía que ganaba el lugo sin embargo en el clima ciudadano eso no está muy claro se habla de un empate técnico porque si las encuestas poco creíbles pero si tomamos esas encuestas como herramientas para saber más o menos lo que está pasando hablan de una diferencia muy poco 5% es empate técnico en cualquier encuesta porque ese es el margen de error que tienen las encuestas así que de verdad podríamos decir que están cabeza a cabeza y ganará el más guapo el que tiene más dinero el que tiene la mayor capacidad de movilizar a la gente no solamente en términos de estructura y recursos porque ahí el partido colorado siempre va a ganar porque tiene más dinero y tiene más estructura y tiene más recursos pero también se ha derrotado al dinero en esta transición tanto en las generales como en las municipales Santiago Peña ustedes saben fue ministro de Hacienda durante el mandato de Horacio Cartes y más allá de que sea un candidato colorado es considerado un candidato de Horacio Cartes o sea es un candidato construido a base y semejanza de Horacio Cartes y en la continuidad es su proyección política ya que en Paraguay no hay reelección esta ala cartista aún hoy sigue enfrentada al oficialismo que representa el presidente de la República Mario Abdo Benítez y eso se nota diríamos en el escenario que no cuajó totalmente la interna colorada y ya solamente faltan cuatro días por lo tanto creo que ya finalmente el electorado colorado hará lo que tenga que hacer si diríamos hace huelga de brazos caídos no se va a votar o vota en blanco o le vota a Pacho o le vota a Euclides pero no se sintió esa unidad total dentro del partido colorado Efraín Alegre es un viejo zorro representante de la política por llamarlo de alguna manera hace más de 30 años que está en la política y lidera lo que se llama la concertación por un nuevo Paraguay es importante aclarar que la concertación es diferente a la alianza la alianza electoral es cuando se juntan compiten y terminada la elección desaparece la alianza electoral la concertación es un proyecto político de cara al futuro diríamos en la práctica desaparecen quienes forman parte de la concertación desaparecen las individualidades y es una proyección política a futuro vamos a ver qué pasa después de las elecciones esta concertación tiene una alianza de 14 partidos y organizaciones opositoras y por supuesto se alían para ponerle fin al monopolio político del partido colorado alegre fue ministro de obras públicas durante la presidencia de fernando lugo y bueno y lo que pretende ahora con este con esta búsqueda de voto transversal diríamos modificar el escenario electoral y según las encuestas por lo menos las creíbles y las no creíbles las que se publican y las que no se publican tiene grandes posibilidades de finalmente lograr en su tercer intento la posibilidad de ganar las elecciones vamos a vencer vamos a ver si puede vencer a ese duro suelo electoral del partido colorado en qué se enfocaron diríamos en estos últimos tiempos básicamente Peña se enfocó en el combate a la inseguridad en los valores tradicionales de la familia recordemos que este discurso se potenció después de la sanción política y financiera contra Horacio Cártez entonces el partido colorado que fue lo que hizo fue girar su discurso de campaña hacia Dios, patria y familia diríamos y bueno ustedes saben eso tuvo repercusión en un proyecto de reforma educativa y bueno se contaminó todo el debate de la reforma educativa pero creo que en esos diríamos que fue exitoso el discurso que hizo el partido colorado teniendo en cuenta también que Paraguay es un país muy conservador entonces sí caló profundo ese discurso que hizo el partido colorado esta creo que en el último tiempo también Santiago Peña decidió no hablar más allá de la frontera partidaria se dedicó solamente a hacer campaña por y para los colorados y en ese sentido diríamos podríamos decir que seccionalizó en términos de seccionaleros su discurso los que votan al partido colorado van a tener trabajo en el estado le prometió a los candidatos que perdieron que van a tener un lugar en su gobierno y así sucesivamente o sea él diríamos se mantuvo dentro de ese discurso colorado que es el prevendarismo y la corrupción o sea tomó esa bandera en este último tramo de su campaña ya decidió no hablarle a los independientes porque cree que con eso puede lograr la victoria en el partido colorado en la interna movilizó un millón doscientos mil votos y con un poco más movilizando dentro de su propio padrón ellos creen que pueden ganar y por eso endurecieron su discurso y se encapsularon diríamos solamente dentro del partido colorado sin embargo claro el discurso de Alegre era mucho más amplio por la esencia misma de la concertación en la concertación están sentados desde la izquierda hasta la derecha conservadores etcétera etcétera entonces en cierta forma tienen una mirada más amplia creo que con Soledad Núñez focalizó ella su objetivo su público objetivo que son los jóvenes y en un primer momento que presentaron a un futuro gabinete plantearon un gabinete de paridad ¿qué significa eso? que la mitad del gabinete van a integrar mujeres y la otra mitad varones eso por lo menos es la promesa que hacen desde la concertación también hay diferencias fundamentales con respecto a trayectoria política y hay un tema que se debate mucho que es la autonomía la autonomía del candidato ¿es autónomo Santiago Peña? ¿es autónomo Efraín Alegre? bueno el gran debate que se da sobre Santiago Peña es que justamente no tiene autonomía que en realidad el poder detrás del poder va a ser Horacio Cartes que también sobre quien pende también diríamos una espada de Damocles porque no sabemos si Estados Unidos va a pedir o no su extradición y eso que puede generar en términos de estabilidad política puede haber crispación social que puede suceder le conviene o no a Santiago Peña que Horacio Cartes se quede en el país o que se vaya para que él esté liberado de esa atadura de ese vínculo que tiene con Horacio Cartes es un poco el análisis que se hace por eso es que se debate con respecto a la trayectoria la trayectoria de Santiago Peña está más dentro de lo técnico él fue ministro de Hacienda fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y en todo este tiempo en que fue candidato trabajó o creo que sigue trabajando en el Banco de Horacio Cartes que es el Banco BASA sin embargo Efraín Alegre diríamos es el clásico político tradicional fue senador diputado ministro de obras públicas presidente del partido liberal radical auténtico o sea una trayectoria política larga tenemos en ese sentido dos perfiles muy distintos en materia impositiva que es el otro gran debate en Paraguay porque todos los organismos internacionales dicen que Paraguay tiene demasiado baja presión tributaria y que más allá de los planes que tengan es imposible que ningún candidato lleve a cabo su plan si no aumentan impuestos y por supuesto esos impuestos están dirigidos por lo menos desde esa mirada a sectores de la riqueza o sea impuesto a la riqueza estamos hablando de dos áreas económicas fundamentales de Paraguay que son la ganadería y la agricultura mecanizada ese es un debate profundo pero los dos candidatos principales dicen que no van a tocar impuestos que no van a aumentar impuestos y que creen que ajustando algunas tuercas en el presupuesto o luchando contra la corrupción entonces si van a poder llevar a cabo sus proyectos sin embargo los desafíos que tienen estos candidatos son bastante graves una recesión económica recordemos que va a ser la primera elección post pandemia y eso también ha generado una sociedad como más crítica sobre todo por el tema de la salud pública muchísima gente bueno recordemos muchísimos muertos miles de muertos muchísima gente de clase media que creía que con su seguro privado podía resolver su problema tuvo que acudir a la salud pública y muchos muchos tomaron conciencia de la importancia de la salud pública para todos para todos entonces también eso es importante habría que ver si esta este escenario post pandemia va a tener efectos en la elección un dato importante también aquí nos hablaba de la urna de la máquina de votación que es la herramienta con la única herramienta que puede haber el voto preferencial porque con papeletas no se puede hacer el voto preferencial y este también creo que es un estreno por más que se haya hecho ya en las municipales es diferente una elección del congreso frente a la elección de las juntas municipales así que vamos a ver realmente el comportamiento del electorado con respecto al voto preferencial vamos a ver hasta dónde va y creo que recién después de esta elección vamos a ver su utilidad o no si hay que mantener o no que esto hay todo un debate también con respecto al voto preferencial y sus efectos en la democracia porque lo que hace el voto preferencial es individualizar demasiado la campaña entonces puede ganar solamente el que tiene mucha plata el que puede hacer una campaña sobre su partido entonces también eso es un tema que está en juego y veremos cómo es el comportamiento de la gente y si hay mucha movilidad dentro de las listas en el tema económico yo les decía que el nivel de deuda ya llegó a un tope muy peligroso a un límite del 37% no va a haber aumento de impuestos según los dos candidatos principales y eso es un tema que tienen ahí cómo resolver política fiscal estabilidad macroeconómica bueno son temas que son están en carpeta hace décadas realmente toda la reforma fiscal toda la reforma impositiva la reforma educativa y todas las reformas que nunca se pueden hacer pero que a medida que pasa el tiempo empeora es como el tema de de los este habitantes de las riberas del río en 1990 eran 10 mil familias nomás o sea si podía resolver el problema de los ribereños hoy son 100 mil familias ya es imposible resolver entonces un poco así también son los problemas del Paraguay no se resuelve por razones políticas y bueno va creciendo tanto después que seguramente después viene la explosión porque la clase política y económica no se atreven a dar el paso más duro porque es impopular bueno todos estos temas que tenemos en carpeta ya están llegando a su límite vamos a ver quién se anima a ponerle el cascabel al gato sobre todo con el tema informalidad corrupción etcétera etcétera bueno vamos a ver entonces estas elecciones como les decía es alternancia versus continuidad el gran debate vamos a ver si este candidato disruptor sorpresivo que de repente aparece con tanta popularidad por lo menos en las redes sociales Paraguayo Cuba vamos a ver cuál es su porcentaje pero sobre todo para analizar y entender por qué la gente opta por una figura como Payo Cuba que me parece que puede ser una tarea para ustedes de por qué se tiene tanta popularidad después tenemos otras candidaturas también que en un principio parecían que iban a disputar como Clídez Acevedo que tiene apoyo de un sector del Frente Guazú bueno José Luis Chilaver que cree que con su popularidad futbolística también podía atraer pero que sin embargo se fueron diluyendo con este tiempo quedando dos principales candidatos en el escenario con uno y con otro que trata de meterse de meter su cuña como Paraguayo Cuba así que el domingo son las elecciones y yo los quiero escuchar a ustedes ahora muchísimas gracias Estela muchas gracias un gusto poder tener esta síntesis un resumen interesante del contexto político previo a lo que va a ser el 30 de abril agradecemos a nuestros dos disertantes a Federico Agüero y Estela Ruiz Díaz y queremos abrir en este momento el espacio de las consultas el espacio de preguntas y solicitamos que las consultas sean concretas para dar espacio a todos quienes quieran aprovechar este espacio y consultar tenemos según el programa 10 minutos para este momento preguntas a nuestros disertantes ¿Puedes sacar el micrófono? ¿O hay otro acá cercano? Acá uno puede usar va a acercar al compañero acá la profe Sí, la pregunta es para el profesor ¿Se sancionaron alguna vez estos delitos o estas faltas? ¿Hay casos específicos que se acuerde para decir a fulano se le llevó a la cárcel o tal delito o tal falta se sancionó? Bueno en realidad en este tiempo nosotros sí tenemos procesos abiertos en estas últimas internas fue muy recordado el el señor que fue encontrado con boletines de votos fue imputado desconozco cómo fue el seguimiento del proceso pero sí se abrió una carpeta fiscal por ejemplo para dar un caso muy reciente también tenemos la actividad del doctor Modesto Núñez el juez electoral de central que con todo ahínco con toda preposición dentro de lo que el marco de la ley le permite él está buscando que se respete el proceso en cuanto a la emisión de la propaganda electoral cubriendo carteles en las calles mandando pintar los murales que decían votar por fulano o mengano él mandó pintar esas murallas o sacar esos pasacalles quitar los afiches se hace lo que se puede dentro del marco de la ley también hubo sí sanciones anteriores sobre delitos electorales pero son muy esporádicos porque justamente el calor del momento hace que la gente sea o sea solamente un mero plagueo y no haga el debido proceso como corresponde haciendo la denuncia ante los organismos correspondientes profe sí buenas noches soy Juan cálcena docente antes que todo les quiero decir a los alumnos que los dos panelistas son excelentes profesionales y en especial quiero una aprecio personal que le tengo indicarles que Estela Rujidía es tal vez una de las mentes más brillantes en cuanto a análisis político con el que tenemos acá en los medios de comunicación locales así que aprovechen y hagan preguntas quería preguntarle al doctor lo que usted puso en los papeles como se dice perdónen el juicio que hago tengo dos preguntas que siempre se recomienda no hacer pero una siempre se olvida pero tengo una pregunta para cada uno doctor esto en los papeles que usted puso el código electoral el código penal está pero divino como se dice pero en la ejecución hay varios actores implicados desde las desde las mesas electorales que si van a votar van a darse cuenta de que de cómo se conforman inclusive son tal vez los más potenciales sobornados dentro de la dentro de la de unos comicios quería preguntarle en específico que cree usted que tiene que cambiar para que estos procesos realmente se ejecuten porque los chismes de compra y los precios de los votos y la retención de cédula inclusive me contaron que hay una nueva figura que se llama la figura del pistero que es el que le acompaña a la persona a votar con la urna electrónica que hace falta para mejorar este sistema que tenemos y a Estela preguntarle el tema de la gobernabilidad en ambos escenarios como sabrán como ella bien lo explicó tenemos dos escenarios muy complicados en un post gobierno sea santiago peña o sea de Efraín Alegre quienes realmente para mí el poder real está en el Congreso en el Senado y en la Cámara de Diputados que es algo que no se le da mucha bolilla de hecho que muchos no saben todavía a quién le van a estar diputados y senadores preguntarte Estela ese escenario colorado cómo puede influir inclusive hay así rumores callados de Pedro de Aliana ahí asomando la cabeza en un escenario conflictivo con el cartismo y la fuerza republicana y en el caso de Efraín Alegre con los varios partidos que tiene que negociar a lo que no terminó bien con Lugo entonces básicamente son esas disculpen que me haya extendido son esas dos las preguntas bueno me permito contestar en parte la pregunta que hiciste fundamentalmente es capacitar primero que nada Luis por sobre todo porque si bien nosotros tenemos un proceso electoral la realidad de la designación de los miembros de mesa es fundamental para el proceso electoral y muchas veces nos encontramos en el escenario que a las 5 de la mañana el titular propuesto o el que fue capacitado no acude y el código electoral es muy sabio y prevé las normativas de suplencia para esas personas sin embargo estos suplentes o no fueron capacitados o no les tomó el debido el debido de cuidado para poder capacitarse de manera adecuada para ver hasta donde primero van sus funciones y cuáles son las obligaciones y que puede conllevar el no realizar esas funciones eso primero que nada y segundo que nada debería de analizarse a futuro alguna propuesta de mejorar el sistema electoral en el sistema de designación de miembros de mesa y ver la importancia del cumplimiento del rol de miembro de mesa como mencioné dentro de la desiertación el sistema de jurado de Estados Unidos es algo que alguien no puede discutir y esto deberíamos nosotros de ver un sistema pero la ley nos restringe que los miembros de mesa son la propuesta de los partidos políticos tenemos esa representación dentro de la mesa tomando en cuenta las últimas elecciones del congreso y esa es la que tenemos que mantener para que el proceso tenga un cuidado en ambos extremos porque si no se podría también tildar una cuestión de que no hay un mutuo control por eso tendríamos que estudiar a fondo no se me ocurre más que en este preciso momento en el escenario que nos encontramos hacer una debida capacitación la justicia electoral lucha muchísimo para llegar hasta el último día la capacitación a todos los que lo solicitan justamente para que entiendan la importancia y el rol y por sobre todo dar un nivel de compromiso altísimo a los que van a cumplir el rol de los miembros de mesa para mí eso es fundamental y hay que apuntar necesariamente a que entiendan cuál es el rol crucial que van a cumplir el día de las elecciones para que después no digan yo no le elegí a esta persona o no se hizo este proceso y por sobre todo sacando un punto de aparte a tu segunda al segundo planteamiento diciendo que no es letra muerta sino que es letra no aplicable nada más por el desconocimiento de las personas y ahí volvemos otra vez a lo que estoy diciendo que es netamente capacitar yo tengo contado con los dedos de las manos quienes son electoralistas especiales a nivel país de lo que entienden realmente el proceso pero le falta también la aplicación en el foro penal entonces debemos de entender y conocer el proceso para recurrir a las autoridades que necesariamente tengan que tener la potestad de decisión sobre algún hecho o alguna omisión que se lleve en forma irregular en los procesos electorales ahí está gracias profesor demasiado me hiciste sonrojar y eso de dos preguntas una es un truco periodístico gracias bueno gobernabilidad es un tema que vamos a hablarlo con más propiedad el 30 de mayo que tenemos nuestro último encuentro aquí pero por supuesto cualquier presidente cualquiera que sea electo va a tener problemas de gobernabilidad porque lo que se vaticina con el voto preferencial justamente es que como que se va a balcanizar más el congreso es decir se va a dividir más en banquitas porque antes con las listas sábanas que es lo que pasaba diríamos el voto era más institucional es decir uno le votaba al partido colorado al partido liberal al encuentro nacional y había una cantidad que le pertenecía a ese partido y entraban los primeros 15 los primeros 10 los primeros 5 y un poco hablaba más uno de partido es decir la campaña la hacían los candidatos a senadores y diputados como partido político sin embargo hoy se ha personalizado tanto que por ejemplo la lista está el senado es casi casi una elección presidencial cada candidato tiene que hacer su propia campaña eso por supuesto aumenta el costo de la campaña y aumenta también por tanto la corrupción porque el candidato necesita dinero necesita muchísimo dinero hay candidatos que gastan un millón de dólares ¿cómo va a recuperar ese dinero? robando obviamente con la sanción de las leyes ese es un grave problema que tenemos en Paraguay que yo no sé realmente cómo se va a resolver legalmente como la compra escandalosa de votos que hay ese día o sea 300 mil guaraníes en las elecciones municipales se llegó a gastar 500 mil guaraníes ustedes se imaginan pero ese es un precio nada más pero en realidad el operador el dirigente político que quiere ser electo gasta mucho más porque tiene que pagar al operador tiene que pagar el transporte y tiene que darle un viático para la comida en realidad ese voto le sale si le paga el elector 200 o 300 mil en realidad le sale 500 mil por voto más o menos ¿qué dinero puede aguantar? ¿qué dinero blanco puede aguantar eso? bueno este escenario que vamos a tener ahora después del voto preferencial vamos a ver cómo es la configuración del congreso y cuanto más divididos el congreso más difícil es la gobernabilidad y porque en Paraguay después de la dictadura de Stroessner se hizo una nueva constitución que le dio mucho poder al parlamento justamente por temor a que el presidente tenga superpoderes entonces tiene un contrapeso muy interesante muy equilibrado e incluso algunos sostienen que ya demasiado poder tiene el congreso entonces el presidente de la república tiene que prácticamente cogobernar con el congreso y en ese sentido uno dice bueno el presidente necesita tener mayoría de su propio partido en el congreso en estos 30 años de democracia el peor adversario del partido colorado ha sido el propio partido colorado porque siempre tuvo mayoría en el congreso actualmente en la cámara de diputados sin voto preferencial tienen mayoría propia que significa eso que no necesitan un solo voto opositor para aprobar las leyes y en senado tienen mayoría simple pero si necesitan del voto opositor para aprobar determinados temas entonces no no basta incluso con que sean los de su propio partido porque finalmente hay caudillos dentro de los partidos y los caudillos manejan votos manejan territorios y con ese tenés que negociar y qué significa negociar darle una parte de la torta del estado licitaciones cargos corrupción misma entonces va a ser un grave problema la gobernabilidad que vamos pero la gobernabilidad el problema de gobernabilidad no es solamente un problema de gobernabilidad política es también gobernabilidad económica por eso en una entrevista muy interesante que se le hizo a Dionisio Borda y que si quieren leer se publicó en el diario Última Hora él dice que el nuevo presidente más allá de quien sea necesita hacer un pacto económico político y social porque cómo vamos a resolver el tema de la salud pública cómo vamos a resolver el tema de educación cómo vamos a resolver el tema de pobreza y la única manera es logrando grandes acuerdos políticos o sea el acuerdo de gobernabilidad va más allá del congreso va también con las élites económicas con las élites políticas etcétera 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 así que el que venga va a tener graves problemas de gobernabilidad pero eso lo vamos a tener mucho más claro después de las elecciones el 30 de abril otra pregunta se acerca al micrófono y vamos a seguir con esta ronda de consultas buenas noches mi pregunta va para la señora Estela ya que mencionó que el voto de los jóvenes es bastante importante entonces me gustaría qué consejo nos deja a nosotros para el momento de ir a votar uno que vaya a votar la participación es fundamental porque a partir de la participación uno tiene derecho a exigir porque yo no sé si es un tema mundial o no pero está comprobado que el votante no se siente responsable por lo que hacen sus dirigentes es decir yo le voté a determinado candidato ese candidato ganó es un desastre su gobierno pero yo no siento responsabilidad y creo que también es una actividad cívico política porque es un ejercicio del derecho pero también del deber como nos explicaba bien acá el doctor así que me parece que uno es participación a mí me gustaría que los jóvenes sean gremialistas o sea en su universidad en su barrio en su comunidad donde sea creo que todos tuvimos una grata sorpresa con estos jóvenes que usan el transporte público y que se reunieron se juntaron investigaron a partir de datos públicos cómo funciona el transporte público en Paraguay y lograron tumbar a un viceministro de transporte y ahora lograron que por lo menos tres empresas presten el servicio del transporte público gratis el día de las elecciones y van presionando van presionando entonces para mí esos son los jóvenes los que se comprometen con su sociedad con su comunidad con los derechos de todos no los jóvenes egoístas que solo piensan en sí mismos en lograr un cargo público y ahí terminan su vida sé que es una frase que probablemente más allá de la diríamos de la ideología de quien lo dijo Allende el expresidente chileno decía que ser joven y ser y no ser revolucionario es una contradicción así que me parece que ustedes tienen que votar tienen que participar porque a lo único al que le tiene miedo la clase política es a la sociedad organizada no le tiene miedo a otra no le tiene miedo al resto con el resto pacta es cómplice pero cuando la sociedad se moviliza ahí es cuando le entra el miedo y el respeto así que espero que ustedes se vayan a votar con ese solo acto ya es un gran paso otra pregunta buenas noches a todos muchísimas gracias por su presencia bueno mi pregunta sería para Federico Agüero quisiera saber cuál sería el ente regulador que esté encargado de fiscalizar y para que se haga cumplir esa ley de que una persona no se va a votar y que se aplique esa multa bueno tenemos que entender una cuestión que había dicho dentro de la disertación que el proceso de la aplicación de la multa fue otorgado el año pasado a la justicia electoral primero la ley establece en el fuero electoral la aplicación de esa multa sin embargo teníamos algunos inconvenientes en la aplicación de la percepción de esa multa ahora se está buscando aún los mecanismos para la aplicación de la multa en forma efectiva porque si bien la multa va a ser pagada a la justicia electoral queremos saber qué es lo que ocurre si no paga esa es la reglamentación que se está buscando ahora para que eso pueda ser efectivo ahora el ente regulador y lo va a determinar el ministerio de hacienda se le dio una consulta al ministerio de hacienda para los efectos de que pueda decir de esta manera va a ser el proceso del pago se está hablando con otras entidades por ejemplo el vocero de la justicia electoral el doctor mauro estuvo hablando que inclusive se estuvo hablando con las entidades bancarias porque es un poco irrisorio el monto para que una persona venga a pagar hasta la sede central estando en Puerto Casado por ejemplo entonces qué entidad bancaria cómo se va a hacer eso se está por reglamentar se está viendo todavía no está teniendo un fin ese estudio entonces por ende no puedo darte una o precisar una respuesta adecuada porque justamente es algo nuevo que se va a implementar por la justicia electoral ¿otra pregunta? ¿puedo aportar a ese tema? pero no legalmente porque no es mi área si me permitís claro a mí me parece una ridícula es la multa al elector en un país donde no existe diríamos no llega la urna a todo el país o sea Puerto Casado dijiste doctor Agüero hay muchas localidades que tienen que viajar 100 kilómetros para irse a votar ahí también entra el arreo yo no puedo ir a caballo a votar entonces viene el camión que me lleva pero ¿cómo le va a multar a esa gente? o sea es un absurdo porque pensamos como sociedad solo el atajo de la sanción una sociedad punitiva el cuida coche hay que meterlo a la cárcel el limpia virio hay que meterlo a la cárcel y no se piensa más allá en cómo resolver el problema entonces para mí por lo menos la multa por no votar es un absurdo es un un insulto al ciudadano lo dije en la radio le cuestioné a los diputados y a los senadores que aprobaron eso porque eso solamente puede darse si el elector tiene a un kilómetro donde ir a votar y esa gente que no puede ir a votar que no tiene dinero para irse a votar otra pregunta es un tema para el debate levantó la mano el caballero en el fondo le van a acercar el micrófono estamos a cinco días de las elecciones ¿cómo eso no se tiene decidido todavía? eso no se pudo por hierro no va a pasar nada un año antes por ahí yo sé que la libertad hace años ya no se implementó bueno esas son cuestiones netamente políticas si bien la justicia electoral no es un órgano que elabora las leyes ahí tenemos que entender también que nosotros tenemos que enmarcarnos a lo que se dictamina en las nuevas leyes decretos y reglamentaciones ¿verdad? no es algo que no se estuvo estudiando o previendo sino que acá le voy a dar un poquitito de razón a la señora Estela en el sentido de que se tienen que prever muchos factores sociales para poder implementar efectivamente eso la previsión de eso no es algo fácil el fuero electoral es muy especializado y totalmente muy sensible porque puede haber una persona como dice la señora Estela que no tiene ni siquiera 50 mil para su pasaje para irse a votar y son cuestiones que tienen que tener una rigurosidad de estudio y no pueden ser tomados tampoco a la ligera ahora de que tanto que va a pasar o no va a pasar y yo me tengo que atender a lo que dice la reglamentación que van a salir de la máxima de autoridad y es la que vamos a tener que implementar ¿verdad? ¿otra pregunta? Sí, por aquí el saludo para Federico para la señora Estela la consulta para Estela me gusta saludarte coincide con el punto de vista de cómo obligarla a votar a alguien cuando a veces no quiere o no puede propiamente es un análisis político profundo ¿puede ser considerado eso o no o sí un atentado o como un cierto golpe a la democracia en sí? ¿el no votar la abstención? el hecho de intentar o pensar por lo menos ya multarle a alguien por no ir a votar no me parece nomás que la clase política busca forzar una participación vía legal cuando que en realidad creo que la participación ciudadana se da por el interés y que los candidatos o los partidos o quienes se presentan tienen que apasionar a la ciudadanía de modo que la ciudadanía quiera irse a votar y cuando la gente quiere votar sale a votar se va con el vecino se va caminando ustedes son muy jóvenes pero el primer batacazo que se dio en la transición apenas finalizada la dictadura fue la elección fue la elección de Filizola como intendente de Asunción y recuerdo que Juan Manuel Morales que era el candidato del Partido Colorado dijo la gente usó mi móvil para irse a votar la Filizola o la gente iba caminando etcétera etcétera o sea en realidad la participación se da por el interés ciudadano y ese interés tiene que generar el candidato para mí pasa por ahí ¿otra pregunta? yo tengo te escucho mi pregunta otra vez para Federico existe una ley como estabas mostrando en tu presentación creo que el artículo 220 si no me equivoco el soborno al elector en casi todas en casi todas las elecciones que yo por ejemplo participé en algunas coberturas me tocó ver el momento donde le pasaban un 100 mil y le decían vota por por fulano de tal y en ese en ese entonces yo me acerqué saqué fotos o sea no me vieron le comenté a los policías también le comenté a los funcionarios del tribunal de justicia electoral que estaban ahí presentes pero no se le dio ese seguimiento yo preguntaba posteriores a las elecciones preguntaba qué pasó de ese caso porque yo como ciudadana yo denuncié ese hecho porque es un delito electoral pero no se le dio el seguimiento o sea que no en todos los casos se cumple esa ley ¿cuál es la pregunta? dice el disertante que por qué en porque hay diferenciación en que no se cumple esa ley siendo que hay un artículo que dice que se tiene que hacer cumplir y no en todos los casos se hace bueno permítime contestarte pero con otra pregunta ¿por qué a las mujeres embarazadas se les echa de su lugar de trabajo y se permite eso? ¿por qué hay menores contratados para trabajar? ¿por qué hay niños en estado de necesidad en las calles? esas son preguntas sociales que tenemos que hacernos nosotros el cumplimiento de la ley no se discute el cumplimiento de la ley se aplica ahí nosotros tenemos que ver cuál es la disfunción que tiene la institución encargada o por qué no tiene una acción la institución encargada de llevar adelante una denuncia yo no sé en qué contexto ocurrió lo que estás comentando pero una denuncia tiene una formalidad yo no puedo ir a decir al policía mía pues ya están robando no es algo formal yo tengo que dar fe de lo que está ocurriendo tengo que dejar mis datos porque soy testigo del hecho hay un debido proceso establecido en la constitución hay un debido proceso establecido dentro del fuero penal la denuncia no puede ser tomada a la ligera o sea a lo que voy de qué forma hiciste la denuncia cómo lo hiciste lo hiciste de la manera correcta esas son preguntas que como un ciudadano que vio un hecho ilícito fuera del lugar fuera de lo legal y cómo tengo que actuar ante tal situación como ciudadanos tenemos que conocer cuáles son los efectos de la denuncia y cómo realizarlo en forma de vida eso por un lado segundo si lo hiciste en forma de vida está la ley hay una ley que protege eso esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿existe la ley? sí existe y la ley no se discute en el cumplimiento y se tiene que hacer un seguimiento al proceso una vez que es erradicada la denuncia y cómo llega al término y eso vaya a depender de las autoridades competentes en ese fuero otra pregunta Estela cuando quiero preguntar ya en este caso cuando te escuchaba hablar sobre Pallo me hizo recordar las municipales en Asunción en Acayama posicionado de las redes como el que iba a ser el futuro intendente de Asunción mi consulta Estela ¿Pallo es hoy la construcción imaginativa de un grupo periodístico que lo posiciona como el segundo o es en verdad el político aglutinador de masas electorales que podría tumbar al partido colorado y a la concertación ¿Cuál es tu lectura? Pallo per se tiene un perfil y una personalidad anterior a estas elecciones hizo una construcción de sí mismo que hoy vemos y que ya lo vimos como senador Sí o sea yo creo que el cartismo obviamente esta no es una acusación sino una descripción el divide y vencerás por supuesto al partido colorado le beneficia que la oposición esté dividida así como a la oposición le beneficia que el partido colorado esté dividido porque tienen mejores chances para ganar ¿verdad? Obviamente hubo un intento en principio de posicionar a Euclides Acevedo desde el grupo mediático del expresidente de la república no funcionó tanto pero creo que funcionó mejor con Pallo pero hay que darle también a Pallo que tiene una creatividad impresionante para hacer su contacto con la gente a través de las redes sociales ¿verdad? yo entré a dos tres videos más o menos de él y me impactó la cantidad de gente que ve un millón de vistas tienen más o menos su video entonces sí creo que él conecta con un determinado sector del electorado pero en Paraguay la estructura es fundamental en una elección el paraguayo a la mayoría todavía se le lleva a votar y para eso necesitas mucho dinero recursos necesitas estructura cómo movilizar a esas masas y necesitas eso es como una guerra necesitas generales capitanes que cada uno haga su tarea es impresionante y los estudiantes de periodismo que van a cubrir las elecciones ustedes van a ver cuando van a los territorios cómo los candidatos van a tener sus propios móviles con sus fotos que van y vienen porque saben dónde está fulano de tal todavía no votó Juan Cálsena váyanse a buscarle a Juan Cálsena ustedes no se imaginan lo que es la organización perfecta que tienen los políticos sobre todo de los partidos tradicionales porque saben cómo movilizar cualquier candidato puede tener mucho predicamento en las redes sociales o las encuestas mismas pero entre la intención del voto y el voto real hay una distancia abismal o sea tenés que hacer que esa gente que dice que te va a votar se vaya a votar ese día y hay demasiados elementos que juegan puede ser también un voto volátil que de repente viene otra persona y le dice vendeme tu cédula o te pago 200 mil para que me vote a mí o sea es muy difícil por eso es que recién vamos a tener un panorama claro así como el diario el lunes como se dice después de las elecciones pero yo sinceramente no creo que cómo funciona la política paraguaya que él tenga el porcentaje que dicen que hoy tiene y yo sí creo que su candidatura está alentada para que dividir a la oposición pero también estoy segura que el voto de Payo es un voto transversal es decir carcome voto colorado y probablemente también carcome voto de la oposición en el 2008 cuando se presentó Fernando Lugo y fue un tsunami electoral que hizo Nicanor Duarte frutos presidente de la república él como estrategia como veía venir la derrota del partido colorado Lino Oviedo estaba preso lo saca Lino Oviedo y le habilita para competir en las elecciones pensando que Lino Oviedo iba a robar voto opositor que le iba a robar el voto a Lugo finalmente Lino Oviedo le robó votos al partido colorado y Fernando Lugo terminó ganando las elecciones así que a veces uno cuando alimenta determinados monstruos al final pueden terminar devorándote entonces uno no sabe sobre todo un candidato impredecible y un votante también impredecible me parece que la política luego no es dos más dos cuatro gracias Estela creo que la noche ha sido suficientemente excelente para responder estas consultas tanto de ustedes y también esta última gracias Estela muchas gracias también a nuestros dos invitados Estela Luis Díaz periodista de Radio Monumental Telefuturo diario última hora así también a Federico Agüero coordinador general del MESIP de Justicia Electoral muchísimas gracias a ambos tras las excelentes y también interesantes exposiciones en este debate vamos a cerrar esta primera conferencia en esta jornada la segunda de esta serie de elecciones generales 2023 agradeciendo a nuestros conferencistas cabe apuntar que el cierre de esta serie se va a dar el 30 de mayo ya cuando la justicia electoral concluya el proceso eleccionario para esa ocasión se prevé tratar los temas contexto político para el futuro y análisis post electoral a cargo de la justicia electoral desde luego también les esperamos para ese día y como reconocimiento Estela y doctor queremos destacar esta participación haciendo un pequeño presente a nuestros conferencistas que incluyen un certificado de reconocimiento para ello los estudiantes de periodismo van a hacer entrega de este presente con un fuerte aplauso por favor a nuestros invitados profesora también si quiere pasar por favor sería un gusto en representación de las autoridades de nuestros queridos profesores estudiantes de la carrera de periodismo y de derecho de esta prestigiosa universidad para la foto para la eternidad prácticamente lo que va a quedar todo este paso de cada paso que hemos dado feliz día del periodista de forma anticipada buenas noches gracias Gracias.